La gira del vicepresidente Jorge Glass por Europa concluyó con resultados positivos. La delegación ecuatoriana obtuvo el apoyo de los gobiernos de Italia, España y Francia para la firma del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. La comisaria de comercio de ese organismo, Cecilia Marne Malmström, también mostró su respaldo a la concreción del acuerdo. Glass aprovechó su visita por el viejo continente para reunirse además con empresarios e inversionistas europeos interesados en desarrollar relaciones comerciales con el Ecuador.